Nos encontramos con la guarda del porvenir Angie. Primero, ¿tu impresión acerca de esta derrota 1-0 ante Rosero Central? La verdad que nos vamos con un sabor bastante amargo porque siento que fuimos superiores en los dos tiempos. Creo que nos faltó determinación en la última jugada, siempre nos falta definir, pero creo que vamos por buen camino y es la quinta fecha, así que vamos a seguir metiéndola. ¿Una de las polémicas del partido fue tu jugada? ¿Fue penal? Yo sentí que me tocó el pie. La verdad tendría que mirarla una vez más, pero yo sí sentí su pie en el mío, así que sí, creo que para mí fue penal. Tendría que verla una vez más. ¿Qué le falta al porvenir? ¿Le falta la última estocada, el último pase? Sí, yo siento que nos estamos conociendo bastante bien adentro de la cancha, pero bueno, nos falta ese último tiro al arco. Tenemos que afinar un poco la puntería, pero cuando se nos abra el arco, estoy segura de que vamos a sacar buenos partidos. ¿En lo que fue el campo, ayudó para el juego de ustedes? Nosotros estamos acostumbrados, entrenamos todo el tiempo en nuestra cancha, así que la conocemos bastante bien. Yo supongo que no nos perjudica mucho la cancha, sino solamente apuntarla a la puntería. ¿Cómo se prepara ahora para enfrentar a San Lorenzo? No, vamos a seguir. Nos quedan pocos días para enfrentar a San Lorenzo, así que la vamos a seguir metiendo y nada, al final esos últimos toques que nos faltan para sacar partidos adelante. Por último, ¿siente que el campeonato se emparejó? Que ahora es muy difícil. Yo siento que los equipos están mucho más competitivos que antes. Está lindo el campeonato, así que por eso mismo también nos tenemos que poner mucho más las pilas, desde el equipo que está más abajo hasta el que está más arriba. Muchas gracias Angie. Muchas gracias a vos.